Bueno, aquí es la previa, se llama a las dos de la mañana, ¿eh? Mirad que es como hace. Y ahora para la iglesia tarde, déjense bromar, manito. Ahora soy William, primera vez, Juan capítulo 4. Primera vez, Juan capítulo 4. Hoy es noche de liberación. Maniana, punción con aceite y el domingo, santa cena en la casa de la alfared. Agradezco a todos los hijos espirituales que han estado esta semana que estuvimos por Beverly Hills. Estuvimos en Los Ángeles y estuvimos en Las Vegas. ¿Cuándo sabéis que un día va a venir todo el alfarero con nosotros a esa previa? Levanten la mano. ¡Levanten la mano y tengan fe! Ya, hermano, prepárate que nos vamos a Estados Unidos con el pastor. Si lo creen, levanten las dos manos y pongan la fe en la acción. Aclábanse, si lo creen, señor. ¡Amen! ¡Claro! ¡Nos vamos a previar! ¡Pero me duro y agarra el bebollo! ¡O la lava el 38! ¡No va más! ¡Apá! ¡Nos vamos a previar como fuimos nosotros! ¡Amén! Bueno, primera vez más, 4-1. Pero la 4-1 dice, ¡Amen! Leemos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice así la palabra del Señor. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto con usted el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, lo es de Dios. Y este es el Espíritu del Anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. ¿Dónde está el Anticristo? En el mundo. ¿Cuándo dicen, Amén? Dijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. Vean conmigo, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo no los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Y todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto mostró el amor de Dios para con nosotros. En que Dios envió a su Hijo un ingénito. ¿Cuántos hijos tiene Dios? Uno. ¿Cómo se llama? Jesús de Nazaret. Él mandó a su Hijo un ingénito al mundo para que vivamos. ¡Por él! Cierre sus ojos, por favor, y oremos al Señor. Padre amado, Dios de gloria, Dios de amor y Dios de misericordia. Señor Jesús, revele su palabra en esta noche a todos sus hijos. Padre, den el discernimiento a cada uno de ellos. Para que ponga por obra el treinta y sesenta, al ciento por uno, lo que ustedes quieren prebicar. Padre, prebique usted. Sabe que si usted no prebica, yo no quiero ser el mensajero. Utilíceme como una simple herramienta en sus manos para que la unción, para que la bendición, los prodigios, milagros, maravillas y liberaciones. Que si entran del alto cielo, Padre amado, que si el día que nos llegue la muerte, a cada uno de los que estamos aquí, y a nuestros hogares, al abrir nuestros ojos, todos podamos haber ganado un lugar donde el reino celestial, para la gloria y honra de su nombre. Amén. Amén. Y el pueblo vise. La iglesia vise. Le den un fuerte aplauso a la mente de Dios. Amén. 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 Amados, no creáis a todo espíritu. Mira, hermano, no le creas a cualquiera que te habla al oído. Digo, el problema de la gente es que le creen a cualquiera. Cualquiera que viene y le habla un poco de Dios, ya cree que es un mensajero. Y eso no es así, hermano. Hoy el Evangelio está muy bastardeado. ¿Por qué? Porque cualquiera compra una Biblia y se pone, y él mismo se proclama pastor. Cualquiera pone una iglesia y él mismo quiere empezar a predicar. Por eso están las iglesias como están. ¿Cuántos saben que el Evangelio está mal, hermano? Levanten la mano. ¿Por qué? Porque le vienen testimonios de pastores que están cayendo en adulterio. Le mandan mensaje, dice, pastor, en la iglesia polana, el pastor que ha hecho una adulterio. Y toda la gente está mal. Claro, ¿cómo lo van a atar mal? Se están escuchando la palabra de Dios. Y cuando oyen la palabra de Dios, están creciendo que el mensajero es un hombre de Dios. ¿Cuántos dicen? ¡Amen! Por eso usted tiene que tener cuidado. Digo, hermano, ojo el piojo. Oye, ojo el piojo. Son todos los que dicen son los malos. ¿Cómo saber dónde Dios está? Porque habladores, hablamos todos. Yo también, ahora estoy hablando, estoy prevejando. Pero usted, como un pueblo, me dice, pastor, ¿y cómo sé que lo que usted dice es así? Sencillo. Jesús dijo, si no creen en lo que ustedes dicen, creerán en los promillos, milagros y maravillas que respaldarán su palabra, respaldarán su palabra. ¡Vengan y aplauden a los que saben que Cristo está aquí! ¡Cristo está aquí! ¡Cristo está aquí! ¡A la lucha de mi vez! ¡Quien vive frito a mí! ¡Amén! Las cosas de Dios son santas. ¿Cuánto dicen? ¡Amen! Lo mismo que yo vaya a la fega, le diga, no, acá no me ve nadie y me ponga a escolasial ahí en una máquina. ¡Fuera, Carlos! Ni un centavo va a salir de mi bolsillo otra vez para poner una máquina a ver si a ver las tinieblas. Porque no importa que usted lo esté, Dios siempre está viendo todo. ¿Cuánto dicen? Dios todo lo ve. Usted tiene que aprender a santificarse, no solo aquí adentro, aquí son todos corderos. Aquí ustedes tienen la cara de, le faltan pie o los relujitos que tiene la orionita. Son unos santos. El tema es en qué se convierte usted y yo cuando salimos de la iglesia. Porque en la iglesia somos todos santos. ¿Quién va a prender un pucho acá? Se prende un pucho en el revuelo, se va a caer. Y acá arriba tengo buena contería. Porque está la casa de Dios. Y todo lo respetado. El tema es si usted sigue respetando a Dios cuando usted no está dentro de la iglesia. Voy a decirle algo. Usted no es dueño de usted mismo ya. Usted no se pertenece a usted. Usted ya perdió su autocontrol. Usted y yo ya no somos para nosotros. Ahora somos para Él. Toda la gloria sea para nuestro Señor. ¡Canta y aplaude!